Yo nací para pelear. Soy un guerrero nato, de corazón. Lo he hecho para esto. Es una oportunidad muy grande. No hay nada más arriba que la UFC. Voy a dejar todo de mí en este deporte que amo. Siempre voy para adelante. Quiero llegar a esa final. Quiero ser el último fighter en Latinoamérica. Tres. Tres.